Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola y vamos a aprender cómo desactivar el servicio de Google Play Protect que es como un tipo de herramienta de utilidad que nos bloquea aplicaciones cuando las instalamos fuera de la tienda de Play Store Bueno, este es un teléfono Motorola y obviamente este video les va a ayudar para muchos teléfonos, muchos modelos vamos a desplazar hacia arriba, vamos a entrar aquí al engrane, desplazamos hacia abajo y entramos donde dice seguridad y ubicación una vez aquí vamos a ubicar la utilidad Google Play Protect, esta es la que vamos a trabajar entramos, nos vamos al engrane y aquí está la opción de desactivar hay que apagar estos switches, la primera y se desactiva completamente aquí, esta utilidad es la que analiza las aplicaciones que son instaladas de fuentes desconocidas pero si ustedes tratan de instalar una aplicación confiable que ya la habían instalado en nuestros teléfonos y ustedes vean y dan el banderazo que es confiable y esta aplicación les impide la instalación pues simplemente desactiven, para eso hago este video, cuando logren su cometido pues la vuelven a activar siguiendo los mismos pasos, bueno gente en mi caso si la dejo desactivada no pasa nada bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video